Mustafa es todo un campeón, su esfuerzo le ha valido una serie de reconocimientos ganados a pulso desde que hace tres años y medio llegó al centro de la esperanza en donde fue acogido junto a otros menores. Sus ganas por aprender le llevaron a ser reconocido en el Almina con la medalla de oro en la Olimpiada de Matemáticas. Sus deseos por mejorar en el deporte le han servido para que hoy forme parte de la plantilla de la de Ceuta en donde entrena y pelea como uno de los grandes. A sus 16 años Mustafa tiene muchos sueños por delante pero los pies en la tierra. Paso a paso se forma como futbolista y como persona, sabiéndose arropado por todos los que le quieren, por el equipo de la esperanza, ahora por el Ceuta, pero sobre todo por quien siempre le ha entrenado y apoyado, Yashin Mohamed. Su pasión por el fútbol cruzó junto a él la frontera y rodando le ha llevado a que hoy pueda estar haciendo lo que más le gusta, siempre de la mano de Yashin. ¿En Marrocos te gustaba jugar al fútbol ya? Sí, de tanto. Te gustaba mucho, ¿no? Sí. Cuando tú llegas aquí a Ceuta, te gusta jugar al fútbol y decides continuar con ese deporte. Perfecto. ¿Quién te ayuda? Pues la primera vez estuvo jugando con el Polilla y después vino el Yashin y al final... Él estuvo al principio, estuvo con el equipo Polilla, por su situación hablé con él y si le interesaba cambiar y estar con nosotros. Aceptó y decidimos hacerle la ficha y estar con nosotros y ya llevamos juntos un año y medio hasta que ha dado el salto al primer equipo, aunque sean los entrenamientos, pero la verdad que muy contento por él y orgulloso por el salto cada vez. La sonrisa de Mustafa es su tarjeta de presentación. No para de sonreír, mostrando lo feliz que está de tener una oportunidad en la vida, de defender los colores de la ciudad que ha terminado acogiéndole. Y lo ha hecho además para que pueda desarrollar su afición favorita. ¿Te encuentras contento cuando recibiste la noticia? Sí, sí, sí. Muy contento. Estaba hasta ahí de llorar de alegría. La verdad que fue un día muy bonito. Primero se lo conté y no se lo creía. Primero porque estábamos en un equipo llamado Ceuta Base, que había que darle las gracias porque fue el artífice de que él estuviera aquí. Fue el que consiguió hacerle la ficha para que pudiese jugar con el apoyo del club suyo y nada. Y hablé con el presidente del Ceuta que me comentó que le interesaba mucho este jugador y que lo podríamos mirar. Y yo le dije que perfecto, que si están dispuestos, que empezaba a entrenar y ya por lo que surja. Ya el estar en el primer equipo de la ciudad ya era bastante, tanto para él como para mí, que he estado con él siempre. Y la verdad que muy contento con los resultados que está dando y cómo está yendo todo. La verdad que es un sueño tanto para él y la verdad que me enorgullo tenerlo en esta situación porque es muy bonito. Y más un niño de un centro de menores, un niño que viene de Marruecos, un niño que no tiene familia aquí. Un niño la verdad que muy agradecido y muy atento y de muy buen comportamiento, que es lo más importante en esta edad. En el centro de la esperanza, Mustafa es todo un referente porque sus ganas de lucha le han hecho salir adelante y empezar a disfrutar ahora de una afición que, quién sabe, puede terminar siendo su profesión, como lo ha sido de su ídolo Neymar, a quien pudo conocer gracias a las gestiones hechas desde el centro. No quiero ser futbolista, así de claro. ¿Tendrás algún ídolo, no? Pues sí. Dime cuál. ¿Mexi, Ronaldo? No, Neymar. Es que le llaman Ney en el centro, por eso le gusta Neymar. Le llaman Ney en el centro y la verdad que es su jugador favorito. Aunque este joven no pierde el tiempo y se va a preparar para otra de sus aficiones, ser peluquero. Me han dicho que no solo eres ahora intentar avanzar en el fútbol, sino que también eres muy buen estudiante. Pues sí. ¿En qué instituto estabas estudiando? Estaba en Almina. ¿Vas a continuar estudiando? Que ya estoy en el Camoé. ¿En el Camoé? Sí. Y en Almina me han contado un pajarito que sacaste una buena nota, merecedor de ganador de una olimpiada, cuéntanos. Perfecto. Bueno, he ganado la olimpiada de matemáticas y ya está. ¿Porque te gustan las matemáticas? Bueno, más o menos. La verdad que es un chaval muy aplicado. El tema esto del estudio se le da muy bien. Simplemente necesita que alguien esté encima suya un poquito al estar aquí solo, al estar solo con amigos, aparte de los educadores. Claro, que son los que insisten en él, pero es un tío muy aplicado y muy estudioso. La verdad que todo el mundo está muy contento con él. Tanto los profesores del instituto que les preguntan son muy contentos. La verdad que es un chico 10. Esperemos que siga así, porque si no, allá va clara. Ahora en el Camoés, ¿a qué curso vas a pasar? No, que voy a hacer un curso de peluquería. Vale. ¿También te gusta eso? Sí. ¿Pero peluquero o futbolista? Los dos. Porque después del fútbol hay una vida. No, 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 no Gracias.